Hola, soy Baringüeyon de Curiosa Biología. Hoy iba a hacer un vídeo de un unboxing del artículo que veis en pantalla, pero durante la grabación del vídeo hubo un problema con el micrófono y no se grabó el audio. De modo que en vez de volver a grabarlo, he decidido hacer esta nueva versión en la cual no sólo desempaqueto el artículo, sino que también voy a montarlo, tal y como estáis viendo. Este vídeo se lo dedico a Javier García Miranda, que es la persona que me lo ha regalado. El artículo es la caja de Lego de Jurassic World llamada A la caza del teranodón, con el número de referencia 75915. La caja cuenta con un teranodón, como el que veis, un helicóptero, que es el que estoy montando ahora mismo, y dos minifiguras. Una, la del señor Simon Masrani, que es el que ya está montado, uno de los protagonistas de la película y el director del parque, y la otra de un ACU, es decir, del personal de seguridad del parque. El teranodón mide aproximadamente 20 centímetros de envergadura, que al compararlo con las figurinas, por escala supone aproximadamente unos 8 metros de envergadura. Los teranodones medían entre 5 y 7 metros, de modo que, aunque es un poco más grande de lo que corresponde, está dentro de las medidas aceptables para la escala. Lo que más me gusta de la pieza, aparte de su cabeza, que es relativamente flexible, y que estaba muy bien empaquetada, por cierto, es sus colores. La pintura es muy llamativa, sobre todo teniendo en cuenta que no deja de ser una figura de Lego. Me llama mucho la atención el aspecto que tiene en los ojos, que veréis con detalle en las fotografías del final del vídeo. Si bien, como estáis observando, no estoy colocando las pegatinas ahora durante el montaje, en las fotos del final podréis ver el artículo montado con las pegatinas ya puestas. Además, el helicóptero cuenta con un lanzarredes que funciona de verdad, y un rifle al otro lado que dispara unas pequeñas piezas de color amarillo transparente. La verdad es que ese aspecto también es muy curioso. No voy a deciros lo que ha costado, puesto que no tengo ni la menor idea. Sin embargo, de todos modos, os voy a dejar en la descripción un enlace al artículo de Amazon, por si tenéis cualquier tipo de interés en él. Muchas gracias y, como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais a like, y si os gusta mucho, lo compartís. ¡Hasta la próxima!